Chan, chan, chan Tío, vino Neko y puso una foto de entregándole flores a la tumba de Dragon Ball Super Y es como... ¿Qué? ¿A quién le importa Dragon Ball Super? Es horrendo Dragon Ball Super ¿Para? ¿En dónde puso eso? En Twitter, lo único que se salva de Dragon Ball Super es una pelea Y ni siquiera es súper espectacular Está bien, está... ¿Cuál? La última La de Jiden contra Goku Ah, súper lindo Pero el resto de la serie es horrendo Y además, después de toda la tensión del torneo de... Del torneo del poder Te dicen Si no hubieran revivido a los otros universos Lo hubiéramos hecho nosotros igual Y si no lo hubiera hecho y hubiera pedido otra cosa Pues... Te hacíamos desaparecer Ah, ah Entonces, ¿cuál es esa tensión? No ha habido ninguna tensión Cuando Maestro Yochi hace el sello En teoría se muere y no se muere La teoría dice que se debería haber muerto Opinión no popular Dragon Ball común Con el Goku chiquito Es lo mejor Que le pasó Al mundo Z estaba pensado para cuando acabara Freezer Y ya está Y lo alargaron Sí, lo alargó porque dijo No, man, que ganas de más plata Sí Que es la mejor waifu del vaginón Ambas me caen muy mal Bueno, Misato 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 es terrible waifu, ludo Primero Primero que es mayor Segundo que está buenísima Tiene sus problemas Aunque no te voy a mentir La Misato La Misato de 3.3 Me parece la mejor Misato Creo que soy la única persona La Misato de la última película Sí, lo sos La que es seria Y me parece la mejor Misato No, no Esa es la Misato que a mí me pone Lo siento No, no Te gusta que te peguen, boludo A mí me gusta Bueno, o sea A mí me gusta Esa Misato Es mi Misato Esa La que literalmente a nadie le gusta Tu opinión es lo suficientemente válida Para que no Te mande a la mierda El consenso Te permite vivir Eh, pregunta cósmica Cuando Shinji agarra Y pensó que Asuka era una Kung Har Tipo Limpió la escena del crimen Lo tuvo que limpiar otro Oye, es verdad No lo había pensado Quizás lo limpió él Quizás lo dicen O lo ponen en alguna escena Y somos tontos de mierda No nos hemos dado cuenta Imaginate A una A una enfermera Diciendo ¿Y esto? Tipo Imaginalo nomás Tipo es como Y enterándose qué pasó Y tipo Bueno No nos podemos preocupar por esto Porque literalmente Estamos siendo destruidos Por una fuerza externa No hay tiempo para preocuparse De dónde salió este lechazo Pero bueno Pero bueno Me he imaginado literalmente Esa conversación No te voy a mentir Ah, no tengo Justo no tengo los ACs, boludo La concha Tira flash Mierda Lo tengo en 3 En 2 En 1 Mierda Dale, dive Bueno Next Me muero ¿Tú lo vio? No No, estás re muerto Supongo que Shinji lo habrá limpiado Para que luego no lo cachen ¿Tú qué crees? No, pero 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 ella lo sabía Pero Azuka lo sabía ¿Cómo que lo sabía? Lo sabía Pero al menos Eso dice la teoría En el final de la película Por las frases y todo eso Bueno, aunque ahora que lo digo No sé si es el final de la película No, sí es el final de la película Yo no recuerdo eso Pero bueno No le vale Puedes meterle W cuando puedas ¿Puedes? Sí, puedo Es re tarado Quizá nos mate igual Los joder No, da igual Se ha quedado ultra tocado Está bien No, no, no Lindo, lindo Qué mal Estoy muerto Adiós Adiós Pablo Te amo Era un secreto a vos Te va la otra Ah, bueno Muere No, casi me curó Lago, no me podés pegar así La concha de tu madre Te va Micho Te va Micho Te va Micho No tengo forma de alcanzarlo Me da igual ¿Puedes? ¿Tienes W? Go Buen ardo ¿Puedes? No No, no, no Ah, no Lo usé Lo usé para matar a la otra Pero Wast of Flash está bien No, no hay Qué mierda Saca Morde con Ignite A ver Se supone que la siguiente Es la última película Sí, va a salir este año ¿No? Sí, pero yo ya me veo Algún OVA Alguna mierda Del estilo Yo la voy a ir a ver Saldré del cine Y diré Gracias Te cagaste Hideaki Te cagaste Toda la obra Y A casa a dormir Todos los grupos De Facebook De Evangelion Se van a matar Neo Genesis El vaginón Dope No, no lo maté Estoy muerto No, está hasta sed Me quedo con mi mamá Hola Tremendo alto spoiler Has hecho No, de qué Básicos Básicos ¿Y si le pegas a la otra? No 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 ¿Ves? Todos podemos ser Boludos Odio el sushi Nada Rematalo ¿Cómo no le va a gustar el sushi? Sí, boludo Acá te estamos viendo Con toda la familia Pablo El abuelo Los tíos Primos Y todo ¿No? ¿Te imaginas? Yo te lo juro Si que me imagino Si que me imagino Alguien estudiante De psicología Diciendo Voy a ver al imbécil este Solo para ver Como de la cabeza Mal de la cabeza Se puede estar No, créeme que no No papu No lo hagas Ok, papu Está tranquilo ¿Uso ulti? No lo sé Dope No, parece que no No, no uso ulti Dope No uso ulti No te la puedo creer O sea No, déjenme en paz Mierda ¿Cómo son tan rápidos? Por un momento Ya ¿Por qué se quieren rendir? ¿Qué les pasa? Si ya casi termino de splitear No lo puedo decir La madre marcha Voy super bien Y no vale de nada Man, vamos a ganar Tenemos un Vladi Tenemos buen CC Meto muchísimo Lo peor es que meto un montón Meto un montón Y tanqueo un huevo Pero no vale de nada, tío El Conqueror me da un montón de vida Mete un huevo esta cosa ¿Por qué mierda no se juega más? A ver Estoy muerto Probablemente por el meta No se vaya a jugar mucho Pero está super bien Mira, yo si Dale un cacho al Vladi Que escala Y la tiene que hacer, boludo Literal Si le meto la cola a Sivir Muele Porque le meto la entera Y junto con eso la ultimate Loco Ayer es Oí esta canción La de Severla Hoy A la noche creo Ayer La oí Al revés Pero es que La canción está cantada al revés Si la pones al revés Se oye bien Y Y es muy rara Es muy rara Está muy bien pensada ¿Qué es Indie? No, es de 31 minutos Y es una canción entera al revés Literalmente toda la canción es al revés Plan, está buena Ayuda Estoy ¿Entiendes? No, do Do Ok Quizás ponerme a rango de la AIN Tampoco es la mejor idea del mundo Vamos a esperar que pase un boludo O matar al morde O no sé Eh, matar al morde está bien Pero lo tienen que matar Si no No se muere Nah, buenardísimo Tau Me está gustando Garen Man, está muy potente el Garen, boludo Está súper potente, man Qué mierda Es re estúpido Eso es medio full ad No sé No sé por qué me está gustando mucho Garen Tengo ultimate en jazz Bueno Te puedes seguir No, estás muerto Estoy re muerto, boludo Se llama Severla la canción Que al revés Severla es al revés Bro, un momento Tú andas, Lucius Lindo, hermoso De hecho, me enteré hace nada De que Severla al revés Era al revés No, pero es que además Al final Te dicen Al revés Yo estoy cantando Incluso diciendo eso No me entero Decís que ganamos esto Literal La última frase Al final Dice Al revés Estoy cantando Franklin, basta de poner Que la Vayne es buena Ya entendimos Que sos vos O es un amigo tuyo Basta, por favor Lo peor es que la Vayne No ha hecho nada Esta partida El problema El problema El problema no es que la Vayne haga cosas El problema es que nuestra botlane no hace nada Ay, qué lindo Piensa que me gana Te ganas de jugar a Aníbal Pero te la segundeo ¿De verdad? ¿No te ganas? Ok Ha gastado Drift Knight Tranqui, tranqui Tranqui No, vámonos Estoy esperando a la Vayne No, no, no Está la Vayne atrás O sea que viene Vladdy Viene Vladdy Ya, pero es Vladdy Mir Es bastante tonto Bueno, buen punto Muy buen punto Te da razón No tendría que haber hecho caso Lo que tendría que haberme ido No lo vamos a ganar esto Voy muy fedeado Pero no vale de nada La botlane Costa que no te digan a jugar No, no, no No quiero enjugar Yo no sé si el final Si el Thresh troleo O si fue la... No sé No tengo ni idea Yo no veo al Thresh quejándose Pero sí que veo a seguir llevando Así que Eso me dice bastante Bastante la hay También que la Vayne Con tres autoataques Me baje más de la mitad de la vida Me da mucha rabia Porque la botlane rein, tío Nah, ya es meme esta partida Dope Qué mierda Como lo mateo, blu Te da la mitad de la vida Yo no te voy a ir a la mitad de la vida Mira la mitad de la vida